¿Es entonces Ernesto Zedillo un personaje impresentable en México? Yo considero que sí debería de ser impresentable. ¿Pero cuáles fueron las afectaciones directas para Durango? ¿Hubo realmente afectaciones directas para Durango como tal? Digo, la afectación fue nacional, fue a todo el mundo. Pero en Durango de alguna forma que se resintiera más. Entonces aquí en Durango yo recuerdo hubo muchas empresas que quebraron, hubo mucha gente que pues le fue muy mal, empezó el Barzón, que era una organización de...